Música Me encuentro en los estacionamientos de los centros comerciales en la zona norte de la capital del estado rumbo al tercer anillo periférico y mire pues la gente, los conductores jóvenes, menores de edad, adultos, pues se siguen estacionando en los cajones para personas con discapacidad como usted menciona, como usted está observando en este momento, utilizan pues los cajones para discapacitados estamos observando por ejemplo aquí en la tienda central ya vehículos que no traen placas o el tarjetón donde podamos constatar que son personas con discapacidad, vemos algunas placas del estado de Jalisco ¿verdad? y bueno que muchas veces dejan los vehículos aquí en los cajones para discapacitados por la comodidad, la comodidad de no estar lejos de las puertas de la tienda ¿no? ¿cómo ve? y la verdad que una multa pues anda costando más de mil cien pesos por estacionarse en los cajones para discapacitados como podemos constatar en este centro comercial de la zona norte, aquí sobre el tercer anillo pues la gente, y mire como observa usted, ningún vehículo de estos que están estacionados en los cajones para discapacitados cuenta con el tarjetón y sobre todo con placas que otorga el Incodis seguramente por la comodidad de estar cerca de las puertas de la tienda y sin embargo vemos pues mucha gente pues si respeta los cajones para discapacitados, mucha gente no y mire visitamos otros centros comerciales donde la gente si respeta los estacionamientos para discapacitados como observamos estos conductores aquí de estos vehículos y sin embargo están libres los otros estacionamientos para personas con discapacidad en otras tiendas comerciales del tercer anillo periférico como usted puede observar bien pues nos encontramos con José Larios Merced, un agente de tránsito de la capital del estado José ¿cómo está? muy buenas tardes oiga pues vemos que en los centros comerciales pues ya la gente, los jóvenes, adultos, jóvenes no respetan los cajones para discapacitados ustedes pueden ingresar a los centros comerciales a infraccionar o no? si, podemos ingresar únicamente pues autorizado el que la misma empresa pues nos hable a la acción de tránsito para acudir nosotros a proceder con las inflaciones de ahí de ese lugar para que la gente pues tenga mejor, más respeto pues a las personas que están discapacitadas en ese lugar oiga, preguntarle también ¿a cuánto asciende una multa por estacionarse en un cajón para discapacitados? mira yo sé que las inflaciones que valen de perdido 1200, de perdido la cantidad elevada pues para que las personas tomen conocimiento en eso para que no hagan, no cometan ese tipo de inflaciones ellos en lo general ¿quienes son los que menos respetan? ¿los jóvenes o adultos? mire pues ahí la mayoría, eso diría por las personas adultas, las personas también que son menores que realmente no tienen conocimiento, nomás llegan y se estacionan muy bien, le agradezco mucho eh está muy bien eso ahora me encuentro en uno de los centros comerciales de Villa de Álvarez y mire aquí en los estacionamientos para discapacitados también no lo respeta la gente como se observa vemos allá al fondo también donde pues la gente no lo respeta y sin embargo pues hay mucha gente que no les gusta caminar porque vemos que hay estacionamiento de sobra mucho espacio para dejar los autos pero mucha gente pues no quieren caminar ¡Gracias! ¡Gracias!